Como lo que vi, nosotros todos los sectores de Colimar, vamos a darle un cariño y un efeito responsable de los ratos y el funcionamiento de la Cali, que tenemos que hacerlo a todos los sectores. Hoy lo hemos encontrado, y que este abrazo a la comunidad, donde la participación de toda la comunidad en la limpieza, en los natos, en el arreglo de cualquier servicio que esté deficiente, y sobre todo de la pintura, tanto de la viabilidad como de algunas casas. Debo resaltar que este abrazo a mi comunidad tiene la finalidad de mejorarle, en términos generales, lo que es el aspecto poco usual que usa o que tiene nuestra comunidad o las organizaciones, como es que el abandono por parte de los gobiernos antes. Nosotros hemos garantizado, y así lo estamos haciendo, que en nuestra gestión de cuatro años vamos a hacer efectivo este mejoramiento para bien y para todos los que viven en estas organizaciones. Que si no, ya en cada una de las conversaciones que se tenía con ellos, estamos en pendiente de resolverla y aquí estamos hoy para dar inicio a un abrazo a mi comunidad, que va a garantizar la calidad de vida a los que hoy habitan en estos sectores.